¿Cómo comencé a ser emprendedora? Bueno, creo que desde mi parte, desde mi familia, siempre han habido mujeres emprendedoras que me han inspirado a saber que no hay límites para cumplir los sueños, que no hay límites para ir a por esas cosas que realmente quedan. Por otro lado, siempre me ha gustado ayudar a las personas y a todo lo que está a mi alrededor y por esta razón siempre he visto como los problemas, de alguna manera, de encontrar alguna solución a ellos. Es por esta razón que dándole vueltas a tantos problemas que hay alrededor de nosotros y trabajando como creadora de contenido, ayudando a ONG, me he dado cuenta que este problema estaba en muchas partes y que podía haber una solución clara y precisa para él. Por esta razón, dije, bueno, era por ello, me lanzo yo misma y soy la que va a solucionar este tipo de problemas que pueden ayudar a millones de creadores de contenido de mi empresa a hacer de su día a día muchísimo más. Gracias. Gracias.